El humo y el alcohol me está matando Por culpa de tu amor me estoy muriendo El humo y el alcohol me está matando Por culpa de tu amor me estoy muriendo Me decías que me querías, que yo era el hombre de tu vida Pero todo era mentira, mentiras nada más Burlona, ladrona, te robaste mi corazón Asesina, traicionera, me estás matando de amor Y con sabor, para toda la gente de Merced Para Estud en Laza, el saludo especial Para la gente de Buenos Aires, Capital Federal El amigo Sergio Benítez, Rolly Benítez Daniel Gómez, para mi amigo Miguel Olmeo Sé que sientes una pena Se te nota en la mirada Tienes ganas de llorar No lo temas, lagrimitas Me estás haciendo mucho mal Cuando el tiempo, lagrimitas Cicatrices tus heridas Cuando logres olvidar Serás mía, lagrimitas Y ya nunca llorarás Lagrimitas, lagrimitas Chiquilina enamorada Que por amor lo diste todo Y no recibiste nada Lagrimitas, lagrimitas Ya no llores que no puedo Soportar los lagrimitas Porque sabes, yo te quiero Guay, lateo, guay, lateo Y ya no llores que no